Yo creo que el modelo de banca tradicional ahora mismo está pasando por una situación con ciertos obstáculos, sobre todo porque estamos en un entorno de fusiones y adquisiciones de muchos bancos tradicionales que está llevando a un cierre masivo de sucursales, a una situación de EREs también masivo desafortunadamente de un montón de empleados y al final eso se ve reflejado en un incremento de comisiones en los meses de junio y julio a los clientes. Entonces ahí yo creo que bancos como el nuestro, digitales, fintech, tenemos una oportunidad enorme porque nosotros tenemos el modelo justo contrario. En vez de pasarles y traspasarles las comisiones del contexto económico en el que guiamos a nuestros clientes, el hecho de que tengamos una infraestructura de costes muy, muy, muy ligera, que no tengamos legado tecnológico, que nuestro motor sea al final la tecnología y una aplicación muy cómoda para el cliente y que no tengamos sucursales, hace que esa reducción de costes para nosotros como banco se la traspasemos al cliente en unas condiciones buenísimas en las que el cliente no tiene ningún tipo de comisión, ni condición, ni vinculación. Entonces te diría que las tecnofinanzas están revolucionando el sector bancario en España precisamente por esto, porque la infraestructura de costes es muy eficiente para llegar a un cliente sin comisiones absolutamente. Los neobancos harían una distinción importante, Sara, te diría que hay neobancos que consideran muchas cosas. Nosotros en N26 somos un neobanco, neobanco de verdad, con licencia bancaria en Alemania y con presencia de una sucursal en España que está regulada por Banco de España. Esto es importante porque algunos de nuestros competidores que también se consideran neobanco funcionan con lo que se llama una licencia de dinero electrónico y eso es un poco un modelo no del todo completo. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes muchísima seguridad en cuanto a que el fondo de garantía de depósitos, perdón, en caso de que por una situación extrema N26 haga bancarrota, el fondo de garantía de depósitos que cubre 100.000 euros por cuenta y por titular, en nuestro caso al tener licencia bancaria Alemania lo pagaría el Bundesbank, el Banco de Alemania. De forma que esa parte de seguridad nos parece muy relevante para todos nuestros clientes y nos parece que es una ventaja competitiva frente a otros neobancos que operan con licencia de dinero electrónico. Y al final el papel de los neobancos, el papel que jugamos, pues te diría de disrupción en cuanto a proceso. Por darte una idea, nosotros podemos abrir una cuenta en 8 minutos. Te puedes abrir la cuenta desde el metro si quieres, en 8 minutos desde tu teléfono. No tienes esperas, no tienes papeles, tienes atención al cliente los 7 días a la semana, ya no te tienes que adaptar tú a ir a la sucursal de tu banco en el horario de la sucursal del banco, sino que somos nosotros los que nos adaptamos a ti. Te diría que el cliente en el centro es algo muy revolucionario, pero sin duda el papel de los neobancos es disruptivo en esta industria bancaria. A lo mejor todos tenemos una imagen muy como de señores con corbata y muy rígida. Nosotros somos todo lo contrario. Una empresa muy joven y con muchas ganas de crecer, que es lo que estamos haciendo. Tenemos unos números muy impresionantes de crecimiento en los últimos 3 años, que es desde el momento en el que estamos en España. Tenemos 600.000 clientes, así que parece que la disrupción funciona bien en el crecimiento de clientes. Ventajas clave, que la experiencia es 100% móvil y muy cómoda. Le damos mucha importancia a la experiencia del usuario. Por ponerte un ejemplo, tenemos una funcionalidad que permite mover dinero desde tu cuenta principal a diferentes huchas virtuales que puedes utilizar para ahorrar para tu próximo viaje o para una hucha compartida entre varios miembros de tu familia, en el que todos los gastos de tu casa se pagan desde ahí. Esta usabilidad a la que le damos mucha importancia permite mover dinero de mi cuenta principal a cualquiera de mis huchas literalmente, Sara, con un dedo así. El dinero se mueve de la cuenta principal a la otra con un solo gesto. Eso es uno de los ejemplos. El hecho de que puedas abrir la cuenta en 8 minutos, como te adelantaba antes, notificamos, por supuesto, con cada gasto que realizas, te llega un mensajito de tu teléfono, así que si por un casual te roban la tarjeta, no te das cuenta y empiezan a gastar de tu tarjeta, tú recibes notificaciones instantáneas de lo que estás gastando o de lo que están gastando por ti. Y en ese caso podrías bloquear tu tarjeta también directamente desde la aplicación. Retiradas de efectivo gratuitas en cualquier cajero. Eso es imbatible. En cualquier ciudad de España, en cualquier ciudad de la zona euro, con nuestras cuentas bancarias y nuestras tarjetas, puedes retirar dinero desde cualquier lugar. Y luego no tenemos comisiones de divisa en el extranjero. Te vas de viaje este verano, por fin, que se puede viajar un poquito más a Turquía, y ese tipo de cambio euro-lida-turca, por darte un ejemplo, lo hacemos exactamente al tipo real, sin ninguna comisión, frente al 4% o el 3%, que es el estándar de nuestros competidores tradicionales. Pues te diría que eso son algunas de las ventajas que ofrecemos en N26. Sara, el entorno regulatorio europeo hace que todos los jugadores que queremos entrar en servicios financieros tengamos que pasar por el aro de cierta regulación en ventaja del cliente final. Esto quiere decir que un Amazon, un Google, que efectivamente están empezando, sobre todo en Estados Unidos, a tener presencia en pagos digitales, su entrada en Europa, que es más proteccionista, sea algo más compleja. Y desde nuestro punto de vista como banco, nosotros somos un banco súper regulado, licencia bancaria alemana, por tanto, regulado por Bafin, pero sucursal en España, por tanto, regulado también por Banco de España. Está bien que todos juguemos un poco con las mismas condiciones. No serviría que a los bancos nos compliquen la vida y que los gigantes tecnológicos entren con más parsimonia. En ese sentido, te diría que para estos estudiantes tecnológicos, la presencia en Europa les cuesta más si es que no se ponen a jugar con el resto de los competidores en igualdad de condiciones, que es lo justo para los jugadores financieros y, desde luego, lo justo para el cliente final, para acceder a unos servicios regulados y que funcionen absolutamente en su beneficio. Que no haya lo que ha ocurrido hace unos años con ventas de productos que no eran idóneos para ciertos inversores, etc. Al final, te diría que el entorno regulatorio tiene que servirnos a todos para favorecer y para proteger al cliente final. Y ahí todos los bancos, neobancos tradicionales y, eventualmente, cuando vengan los gigantes tecnológicos, deberíamos jugar en igualdad de condiciones. Marketplace es una iniciativa con la que estamos encantados porque lo que vamos a conseguir es integrar a jugadores locales en nuestra propia aplicación en diferentes verticales. En compraventa de activo financiero, en compraventa de cripto, eventualmente con servicios de electricidad, de movilidad incluso. Y ahí lo que estamos haciendo es hiperlocalizar la oferta en los países en los que somos fuertes en N26. Nosotros estamos presentes en 25 países, pero nuestros mercados fuertes son cuatro. Alemania, Francia, Italia y España. España es el cuarto país foco para N26 en Europa. Y lo que tratamos de hacer es, precisamente, integrar esos jugadores locales en nuestra propia aplicación para que el cliente, desde N26, habiendo hecho su verificación de identidad, sea capaz de llegar al siguiente partner que, por ejemplo, le ofrezca servicios de compraventa de ETFs o de fondos indexados desde nuestra app. Es decir, tú eres cliente de N26 y dices, oye, yo quiero invertir en ETFs, en fondos indexados, desde la aplicación de N26 y con la verificación de identidad que ya has realizado en N26, pasarías a la interfaz de nuestra alianza a nivel local, operarías comprando y vendiendo esos ETFs en esa interfaz, pero puedes mover dinero en tiempo real desde tu cuenta de N26 a esta cuenta siguiente. Entonces, al final, tiene un poco lo mejor de los dos mundos. Incrementar el tipo de servicios desde el punto de vista de ahorro en una primera fase y después, ya te decía, pues como electricidad o movilidad, pero todo desde la aplicación de N26, que es la que te redirige luego al siguiente jugador.